Muy buenos días amigos, soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista. Este es su programa Viva Mejor. Esta mañana vamos a conversar sobre estética dental. ¿Sabía usted que puede tener unos hermosos dientes sin sufrir de sensibilidad ni tampoco utilizando esos molestos brackets metálicos? Esta mañana entrevistaré a dos grandes especialistas. Primero vamos a empezar con la doctora Yuli Moncayo. La doctora Yuli Moncayo se graduó de odontología, tiene una especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Tiene una certificación Invisalign en Santiago de Chile. Es miembro activo de la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia del Guayas y es conferencista nacional e internacional. Y también tenemos esta mañana al doctor Edgar García. Tiene título odontólogo, también es especialista en prótesis bucal e implantología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente adjunto de la clínica de prostodoncia total de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es director del departamento de prótesis removible en el Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana. Entonces Yuli, cuéntanos, ¿qué es la ortodoncia con brackets estéticos, completamente estéticos? Bueno, Jenny, hola. Buenos días. La ortodoncia estética ha evolucionado porque ya hoy en día tenemos muchos materiales distintos, cosméticos, que hacen una ortodoncia totalmente invisible en unos casos, en otros casos es más cosmético que sí se notan un poquito los aparatos, pero igual es algo blanco, algo estético agradable a la vista, ¿no? ¿En qué momento se empezó a revolucionar toda la estética con respecto a los brackets? Bueno, mira, hoy en día hay una tendencia estética en todos lados, con influencia de Hollywood, con carillas, con todo lo estético está de moda. Además que ahora todas imágenes, redes sociales, entonces todo el mundo quiere verse bien. Ahora hay estas tendencias en que la ortodoncia tiene que ser muy cosmética, muy agradable a la vista. ¿Y en qué momento podemos conseguir toda esta estética solo con brackets? Bueno, hoy en día, o sea, los brackets, ahora podemos hacer todo con brackets. Ajá. O sea, todo depende del paciente que quieran estar en tratamiento porque los tratamientos no son muy cortitos, entonces sí, depende de la voluntad de cada persona, ¿no? De que quieras mejorar tu sonrisa. Y bueno, me imagino que también depende de cada uno de los casos, ¿no? Porque hay ciertos tamaños de dientes, más grandes, más chiquitos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ya cuando no podemos resolver la estética con brackets, entonces recurrimos a nuestro rehabilitador favorito, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes candidatos a restauraciones mínimamente invasivas, a estética mínimamente invasiva? Muy buenos días, Danny. Buenos días con todos. Estética mínimamente invasiva es algo que vemos mucho en la actualidad en tratamientos restauradores dentales. En la antigüedad, para hacer tú una restauración estética, muchas veces había que desgastar mucho el diente, ¿sí? Ahorita tenemos la posibilidad, obviamente, mediante un análisis previo, el poder determinar exactamente cuánto necesita el paciente de aumentar, de colocar en ciertos aumentos estéticos para que cambie completamente su sonrisa. Dependiendo del material, podemos hacer un grosor un poco más pequeño y no tener que desgastar casi nada del diente y con otros materiales es más, no desgastamos absolutamente nada. Entonces, ¿eso depende mucho del operador o depende del tipo de instrumental, tal vez? ¿Necesitas otro tipo de instrumental para realizar esto o es exactamente lo mismo? Obviamente, tenemos muchos materiales a disposición y para cada uno de los materiales hay ciertos tipos de instrumentos. Por ejemplo, cuando utilizamos resinas, que son con las que hacemos los calces, que ustedes conocen con ese nombre, en eso muchas veces no hay que realizar ningún tipo de desgaste en el diente. Simplemente son aumentos que se realizan para que se mejore la estética. En cambio, cuando vamos a realizar unas carillas, se hace un desgaste, pero también puede ser de un 0.2 milímetros que en realidad es un nada. Casi que es nada. Y en el momento en que queremos conseguir una hermosa sonrisa, sin estar tallando los dientes, también podemos evitar la sensibilidad, ¿verdad? Eso de que me duele el frío, me tallaron los dientes y ahora siento una sensibilidad terrible cuando tomo cosas frías, cuando tomo cosas calientes, justamente porque el diente está tallado. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tallar un diente y solamente hacer una restauración mínimamente inversiva para evitar la sensibilidad? Eso es una ventaja, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero lo que te digo, aquí lo importante es la planificación. De ahí es la base de todo. Si nosotros, obviamente, vamos a tener un paciente que tiene los dientes extremadamente chuecos, por decirlo así, obviamente vamos a tener que desgastar muchísimo diente y obviamente va a haber una sensibilidad. En ese caso, lo ideal es acudir donde Yuli para que acomode los dientes de una manera más armónica, entonces ya no se tenga que desgastar tanto el diente, hasta a veces no se tiene que desgastar nada. Fantástico. Entonces, obviamente, por eso te digo que se basa en la planificación, pero también, si es que es necesario desgastar, que en muchos casos es necesario, si nosotros tenemos un control sobre ese desgaste y cuando vamos a pegar las carillas, lo hacemos de una manera correcta con el pegamento, por decirlo así, correcto, vamos a evitar cualquier tipo de sensibilidad posoperatoria. Entonces, esto quiere decir que para realizar restauraciones mínimamente invasivas y tener una estética hermosa, tiene mucho que ver el pegamento o la adhesividad, ¿verdad? En el diente, ¿es verdad? El análisis, como te digo, el pegamento, el tipo de fresa, que es con lo que tallamos el diente, el, ¿cómo se llama? La pieza de mano, que es lo que ustedes odian. Hay una pieza de mano que no suena, ¿es cierto? Sí. No suena absolutamente nada. Creo que eso es la, debería ser, creo que es la gloria para todos los pacientes. Sí, porque me parece que eso los hace sentirse más tensos todavía. O sea, cuando tú te acercas a un paciente y generalmente sin siquiera tocar al paciente, suena el y el paciente ya, inmediatamente. Se pone aprensivo. Exactamente. Entonces, también depende de eso, porque así hay marcas, hay unas buenas, unas malas y eso obviamente crea fricción en el diente. Así es. Entonces, si eso no bota la cantidad suficiente de agua, obviamente vamos a recalentar, por decirlo así, el diente. El nervio del diente va a sufrir y ahí es donde pasa la sensibilidad. Y ahí se puede inflamar todo por dentro, ¿verdad? Exactamente. La sensibilidad puede que haya sido previa, que el paciente ya venga con sensibilidad, que nosotros causemos esa sensibilidad, ya sea cuando vayamos a preparar ese diente para la carilla o que cuando vayamos a poner la carilla la pegamos mal, entonces ahí es que se produce la sensibilidad. Y complicaciones mucho mayores. ¡Gracias!